Estimados y estimadas estudiantes, un saludo. Comenzamos la última lección, la lección 10 del tema cuarto, en el que estudiábamos las estructuras o formas de mercado. Esta lección la vamos a dedicar al análisis del oligopolio. Ahora bien, hay que mencionar que el análisis que vamos a hacer simplemente va a ser una presentación de sus principales características. No vamos a entrar a fondo en cómo se determina el equilibrio en esta estructura de mercado, ya que este estudio, aunque lo hiciésemos al nivel más simple posible, pues llevaría cierta complejidad formal, matemática, que excede el ámbito de este curso. En cualquier caso, es una estructura de mercado interesante e importante tratar. Decimos que en un mercado existe un oligopolio cuando hay pocas empresas que producen toda o la mayor parte de la producción total del mercado. Es decir, en un mercado oligopolista puede haber muchas empresas, siempre que sean unas pocas de estas empresas las que llevan a cabo la mayor parte de la producción. Además, esas empresas, y esto es un rasgo fundamental, son conscientes de la interdependencia entre sus decisiones, entre sus decisiones sobre variables fundamentales del mercado como pueden ser los precios o la cantidad. Es decir, las empresas oligopolistas saben que lo que cada una de ellas haga va a afecta a las demás y también que lo que las demás empresas hacen les afecta a ellas. Esto es algo sobre lo que profundizaremos a continuación. Es importante notar aquí que, al igual que hemos hablado de oligopolios de oferta con unas pocas empresas, también puede haber oligopolios de demanda. Como veíamos al inicio del tema, pocos compradores de acuerdo y muchos productores. Incluso existiría la posibilidad de oligopolios bilaterales. Situaciones de mercado en las que haya unas pocas empresas productoras y, por el lado de la demanda, unos pocos compradores. Ya sabemos que cuando hablamos de unos pocos, puede ser también muchas empresas o muchos compradores, pero siempre que un pequeño grupo concentre la mayor parte de la oferta o de la demanda. ¿Cuáles son, además de las mencionadas, las características más destacables de esa estructura de mercado? Hay que decir, como decíamos de la competencia monopolística, que se trata de una estructura de mercado muy difundida en la actividad económica real y que encontramos en sectores con los que estamos bastante familiarizados. Por ejemplo, el sector del automóvil, el sector de la producción química, los ordenadores, telecomunicaciones, es decir, distribución eléctrica, distribución de gas, son sectores que sabemos que están dominados por unas pocas empresas. En el oligopolio, puesto que existen barreras a la entrada, puesto que hay unas pocas empresas en el mercado, o al menos unas pocas importantes, es posible que estas empresas obtengan beneficios a largo plazo, ya que estas barreras a la entrada dificultan, limitan la entrada de los competidores. Y aquí debemos hacer también las salvedades que hacíamos en el caso del monopolio en cuanto a las limitaciones de estas barreras a la entrada. Y finalmente, eso es algo a lo que ya hacía alusión, en un mercado oligopolístico las empresas deben tener en cuenta las decisiones de sus rivales. Es decir, no ocurre como en la competencia perfecta o en el monopolio, en los que las empresas tenían en cuenta sólo sus costes, sus costes marginales a la hora de determinar la cantidad de equilibrio y la demanda de mercado. Aquí no, tienen en cuenta costes, demanda y también lo que hagan sus competidores porque eso les va a afectar. Y es precisamente esa interdependencia entre las decisiones de las empresas que operan en el mercado, lo que dificulta el análisis del oligopolio. Y lo dificulta, podríamos decir, en dos sentidos. Por una parte, hace difícil elaborar una teoría general sobre el oligopolio. Cada supuesto sobre el modo en que las empresas conjeturan, postulan, postulan, predicen el comportamiento de las demás empresas que están en el mercado va a dar lugar a un modelo de oligopolio diferente y a soluciones diferentes también de equilibrio. Así, si estudiásemos con mayor profundidad de la que lo vamos a hacer el monopolio, veríamos que el oligopolio, perdón, veríamos que hay distintos modelos. Liderazgo en precios, liderazgo en cantidades, modelo en el que hay un líder y las demás empresas siguen a ese líder, etcétera, etcétera. Hay infinidad de modelos de oligopolio y tendríamos que estudiar todos ellos. Incluso podríamos decir, y esta es la segunda dificultad, que en el caso del oligopolio es difícil definir qué es el equilibrio. Es difícil aprender el sentido que tiene en este caso el equilibrio. En competencia perfecta y en el monopolio lo sabíamos. El equilibrio era aquella situación en la que, dada la demanda de mercado y dados sus costes, la empresa o las empresas en el caso competitivo tomaban la mejor decisión, es decir, aquella que le llevaba al máximo beneficio o a la mínima pérdida. En el oligopolio es cierto también la empresa está en equilibrio cuando obtiene el mejor resultado posible, pero teniendo en cuenta lo que hacen sus competidores, ya que lo que estos competidores hagan va a influir en su resultado y lo que la empresa haga afectará también afectará también al resultado de los competidores. Siempre está presente en el oligopolio esa idea de interdependencia entre las decisiones de las empresas que compiten en el mercado. Esa interdependencia precisamente da lugar a que las empresas puedan seguir distintas conductas que se van a mover entre dos extremos que serían incompatibles entre sí. En un extremo las empresas pueden decidir, pueden optar por la corrupción, por unirse y actuar como si fuesen un monopolista, maximizando el beneficio conjunto, no individualmente de cada empresa, sino de la industria. Ahora trataremos con más detalle este caso. Pero la idea es que una de las posibilidades de conducta posible es que esas empresas que dominan el mercado lleguen a un acuerdo entre ellas y traten de maximizar de esa manera el beneficio total. Por otro lado, en el otro extremo, los oligopolistas podrían decidir competir. Competiría sea por obtener una mayor proporción de los beneficios de las ventas o de cualquier otra variable estratégica frente a sus rivales. Está claro que cuanto mayor sea esa competencia para conseguir beneficios o cuota de mercado o ventas o lo que fuere, menores serán los beneficios del conjunto de empresas. Es decir, en el extremo podría darse el caso, y de hecho hay modelos de oligopolio que así lo estudian, podría darse el caso de que, aun siendo unas pocas empresas, aun siendo incluso dos empresas dentro de ese oligopolio, el resultado que se alcanzase fuese exactamente el de una empresa competitiva. Podría darse el caso de que se fijase un precio igual al coste marginal, incluso en un oligopolio. En cambio, bueno, pues está claro, si esas pocas empresas que están en un mercado oligopolista llegan a acuerdos, coluden, van a aumentar los beneficios conjuntos y también los beneficios individuales de cada uno de ellos, de cada una de estas empresas, para reducir también cualquier incertidumbre sobre las condiciones del mercado. Resumiendo un poco, bueno, pues se conoce, y esto es una definición importante de recordar, se conoce como oligopolio colusorio a cualquier situación de mercado en la que los oligopolistas, las empresas que participan en un mercado oligopolio, acuerdan de forma formal o informal, no hace falta que exista un acuerdo escrito, limitar la competencia, fijando precios, cuotas de producción o limitando cualquier otra variable que sea importante, que sea estratégica dentro de ese mercado. Por ejemplo, pueden acordar, limitar el gasto en publicidad o el gasto en investigación, ¿de acuerdo? Luego, ese tipo de acuerdos serían estructuras de lo que se conoce como oligopolio colusorio. Esa colusión, como decía, puede ser formal, es decir, puede establecerse a través de un acuerdo o de una mesa de negociación, o puede ser también, y esto sería lo más frecuente, tácita. Tácita quiere decir que no hay acuerdos formales o escritos sobre el reparto del mercado o sobre las condiciones que acuerdan limitar. Entre las distintas formas de oligopolio, quizá la más conocida sea el cártel. El cártel es un acuerdo colusorio, formal, es decir, que de alguna forma pues se negocia entre los participantes en el que los oligopolistas actúan como si fuesen un monopolio, es decir, se ponen de acuerdo para producir la cantidad que maximiza el beneficio conjunto, tal como si fuese un monopolio exactamente, y una vez que determinan esa cantidad correspondiente al monopolio, lo que hacen es repartirse las cuotas de producción o las cuotas de mercado. El cártel más conocido es la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Es un cártel que concentra aproximadamente un tercio de la producción total del mercado de petróleo y que llega a acuerdos sobre las cuotas de producción que eviten una excesiva bajada de los precios que llevaría, en un producto de demanda rígida, como es el caso del petróleo, a una caída de los ingresos totales de la industria. Esta colusión, ya sea en forma de cártel, ya sea de manera formal o tácita, no siempre es posible. Tienen que darse determinadas condiciones en el mercado, además de ser un oligopolio, que favorezcan esta colusión. Por ejemplo, y aquí menciono solo algunas, que sean pocas empresas y que se conozcan entre sí. En el caso de la OPEP, pues serían pocos países los que participan, los que son productores de petróleo y los que participan de los que son productores. Entonces, costes conocidos y métodos de producción, métodos de producción y costes no solo conocidos, sino también similares, que haya una o unas pocas empresas dominantes, que no sea fácil, que entren nuevos competidores, etcétera, etcétera. Quiero decir que, dependiendo de las condiciones del mercado, será más posible, más predecible, que las empresas oligopolistas compitan o, por el contrario, más fácil que las empresas lleguen a acuerdos colusorios. Todo hay que decir que esta posibilidad de llegar a acuerdos entre las empresas oligopolísticas está muy limitada por la legislación y por las autoridades de defensa de la competencia, que a nivel nacional y a nivel europeo impiden todos ellos, todos los acuerdos que supongan un abuso de la posición de dominio en el mercado o acuerdos que limiten la competencia o impidan la competencia. Gracias por seguir esta última sesión del tema cuarto dedicada a las estructuras de mercado. Un saludo.